Elementos de la Fiscalía Regional junto con la Secretaría de Seguridad Pública continúan trabajando al fin de lograr recuperar a los tres elementos de la Policía Municipal y dos funcionarios públicos que han sido retenidos por habitantes de Nahuatl, así lo aseguró el Procurador del Estado, José Martín Godoy Castro, quien además dijo que se estará integrando la carpeta de investigación correspondiente a estos hechos para fincar responsabilidades. Lo anterior luego de que habitantes de Nahuatl mantienen retenidos a tres policías y dos funcionarios del Ayuntamiento de Nahuatl como medida de presión a su exigencia de obtener la liberación de los tres jóvenes normalistas que fueron detenidos por los disturbios del pasado martes, ante ello Godoy Castro indicó que la Procuraduría actúa en términos de lo que establece la ley. Para respuesta, Lilia Martínez.